Irnos rápidamente a nuestra primera entrevista. Estamos hablando de la Secretaria de Acceso de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Estamos hablando de Sandra Tirado. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Sandra Tirado, ¿nos escuchás? Estamos en vivo aquí por resumen parlamentario por la pantalla de Senado TV. ¿Nos escuchás? ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, Sandra. Muchas gracias por estar con nosotros. Con nosotras, bueno, queríamos charlar un poco con vos acerca de todo lo que está ocurriendo en materia de COVID-19 en nuestro país, las distintas cepas, la cepa delta, qué está pasando con Omicron y esta información de ayer con el primer caso oriundo de la provincia de San Luis, de una persona que estuvo viajando a Sudáfrica, ¿cómo sigue todo este tema y qué es lo que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos y ciudadanas para protegernos de esta variante tan peligrosa? Bueno, ustedes saben que el día de ayer ya se notificó el caso de una persona que estuvo en el continente africano en los últimos 14 días previos a llegar a Argentina. Se cumplió las medidas de aislamiento como corresponden que se tomaron, digamos, cuando la Organización Mundial de la Salud definió que esta era una variante de preocupación y a esta persona, al saber que las personas con las que había estado compartiendo actividades laborales habían dado positiva para la variante, consultó, se le hizo un testeo, se le hizo una PCR y dio positiva. Esta persona, la verdad que está cumpliendo todas las medidas de aislamiento y tanto ella como sus contactos están sin síntomas. Es una persona que está vacunada, así que está sin síntomas, pero bueno, la verdad que cumplió con todo la normativa y podemos decir que está, digamos, en este caso puntual, está controlado. Nosotros sabemos que cuando la Organización Mundial de la Salud define estas variantes de preocupación, nos genera a nosotros también estar más atentos, estar viendo si llegan al país, qué es lo que está pasando en los países del mundo. Y la situación actual es que en el continente africano, en algunos países, se ha convertido en una de las variantes mayores, digamos, en lo que hace a circulación comunitaria. Y en el resto del mundo, si bien está presente, hasta ahora la mayoría son en personas que estuvieron antes del viaje y en muy pocos lugares se vio que hay transmisión comunitaria. Una vez que haya transmisión comunitaria en estos lugares, también tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento de la variante. Puede pasar que sea predominante o que no sea predominante y que ver cómo se va a comportar, porque los lugares son diferentes según la cantidad de personas vacunadas, según la cantidad de personas que tuvieron la enfermedad. Entonces eso puede generar una diferencia en relación a lo que está pasando en el continente africano. Así que bueno, tenemos que estar atentos a eso y siempre insistir en que lo más importante es que completemos los esquemas de vacunación y en el caso de las personas que ya tienen el esquema de vacunación completo, si pasaron seis meses de la vacunación, completen su dosis de refuerzo. Muy bien. Sandra, también consultarte por el pase sanitario. Esta medida que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo anunció Axel Kicillof el día de ayer, va a regir para la provincia de Buenos Aires, esto luego se va a extender a todo el país. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, de hecho lo del pase sanitario en el COFESA de hace casi ya dos semanas, en ese momento se planteó como una estrategia con una doble finalidad. Por un lado, en aquellos lugares en donde podemos tener riesgo epidemiológico y sanitario de transmisión de las variantes, que en esos lugares tengamos personas que estén con el esquema de vacunación completo para disminuir el riesgo de las personas que participan en esas actividades. Y después, por otro lado, como una estrategia para estimular la vacunación, ya que para concurrir a estos eventos, que pueden ser boliches bailables, viajes grupales, eventos masivos de más de mil personas, sean en espacios abiertos o encerrados, que son actividades voluntarias, las personas estimulen que completen su esquema de vacunación para poder acceder a estas actividades. Esto es el piso que plantea el pase sanitario a nivel del Ministerio de Salud de Nación, y a partir de acá las jurisdicciones pueden ampliar el pedido del pase sanitario según lo que consideran las jurisdicciones. De hecho, hay provincias como la provincia de Buenos Aires, que ya plantea también en algunas otras actividades pedir el pase sanitario, o por ejemplo, la provincia de Tucumán, que lo está desde la semana pasada, y se usa también para, por ejemplo, la realización de algunos trámites puntuales, para oficios religiosos, o sea, también amplió la cobertura, digamos, y la necesidad de presentar el pase sanitario. Eso lo pueden definir las jurisdicciones, y lo que hace el pase sanitario que plantea el Ministerio de Salud de Nación, son estas actividades inicialmente, y eso se va viendo según lo que pasa epidemiológicamente. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con nosotros aquí en Resumen Parlamentario. No, muchísimas gracias a ustedes, y gracias por permitirnos estos espacios de poder hacer difusión, y de la necesidad que tenemos de que todas las personas completen su esquema de vacunación, y no olviden las medidas de cuidado que siempre venimos diciendo desde el principio, el uso de barrigo, la distancia social, la ventilación en los lugares, y nos sigamos cuidando entre todos y todas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.